Compañeros muy buenas tardes, estoy mostrando este pequeño Ponsais, que lo tengo hace tres años. Vemos sus, le tengo una planta llamada cola de mono, es una variedad de cactus. También tengo el grosor de este árbol, llamado árbol de la abundancia. Y así es como mantengo este árbol de la abundancia, de tres años. Claro que para mantenerlo de este tamaño, necesito hacerle poda. Utilizamos esta pequeña tijera de mano, que es jardinera, para cortarle estos pequeños tallos. Para que así podamos tener un mayor estilo de bonsais. De igual forma explicamos que hay que irlo sacando adecuadamente, cada año. Pero pues así es que lo mantengo yo. De hecho tengo muchas variedades de plantas, ya les seguiremos mostrando todo tipo de bonsais. Pero ahorita les comparto este maravilloso bonsais, llamado árbol de la abundancia. Como pueden ver los esquejes, como pueden ver los esquejes, el tamaño, ya es grande, es adulta la planta. Y así que seguiremos subiendo más videos. Pero en esta ocasión les estoy mostrando el árbol de la abundancia. Recordemos que me ayuden a compartir, a regalarme un like. Y así es como mantengo mi árbol de la abundancia.